Hola, muy buenas, ¿qué tal? Bueno, aquí estamos en un nuevo vídeo. Hoy el amigo Javi, el amigo hombre cubo, me ha dado una invitación. Me ha invitado a participar en un juego que la verdad es que está muy divertido. Consiste en unas preguntas, ¿no? Que te hacen unas preguntas referentes a YouTube. Y bueno, pues tú las vas contestando y así la gente pues un poco te conoce. Luego al final de todo este desafío yo tendré que retar a tres más, a tres youtubers más, que también harán la misma cosa. Nunca me ha gustado mucho esto de las cosas en cadena. La verdad es que no soy muy aficionado a esto, pero como Javi me cae súper bien, el hombre cubo es un tío genial y me ha invitado, pues que menos que seguirle la invitación y por lo menos pues hacer algo similar y que guste a la gente. Así que yo creo que a la gente en general, a los seguidores del canal, pues también os va a gustar, en cierto modo. Así que sin más dilación pues vamos a empezar con las preguntas, que es lo importante. ¿Qué? ¿Estáis deseosos? ¡Vamos allá! Bueno, mi llegada a YouTube yo creo que fue bastante normalita. La verdad es que estábamos jugando a Guild Wars 1 y nos molaba hacer vídeos. Nos molaba hacer vídeos farmeando, nos molaba hacer vídeos de cachondeo, de haciendo una cosa, de haciendo otra, haciendo aquella misión, intentando aquello imposible, en fin. Nos gustaba hacer ese contenido de un juego, la verdad es que no lo habíamos hecho nunca. Yo recuerdo hace mucho tiempo que estaban otras plataformas, pero no había ninguna realmente como YouTube y bueno, subíamos en 480 y bastante bueno era. Y ahí empezamos a subir, junto con otros compañeros, material de Guild Wars 1. Y fue increíble, vamos, nos gustaba un montón. Bueno, la parte del Nick tiene como dos partes, ¿no? Tiene Maca y Story, ¿no? La parte de Maca es una historia muy muy larga, ¿no? Es un poco, una especie de diminutivo que los chiquillos le pusieron a mi nombre, que es Marco Antonio. Y bueno, se quedó en Maca y mi familia me llamaba Maca, mi mujer, mi hija está empezando a llamarme Maca, todos los amigos, todos los colegas y bueno, Maca se quedó. Y la parte de la historia aún es más curiosa, ¿no? La historia. Y es que, bueno, jugando a Guild Wars había una persona, ahí había ciertas reglas o cierta lógica en la que la persona que era más pro, digamos, en ese entorno, pues su nombre iba saliendo en el chat. Es muy largo de explicar, pero voy a resumirlo de esta manera. La persona que era más pro, pues iba saliendo continuamente su nombre en el chat, ¿no? Y había un pavo que se llamaba Crystal History y no paraba de salir todos los días. Crystal History, Crystal History, Crystal History. Y nosotros pues estábamos con el cachondeo del History. Ya la coletilla History la atribuíamos pro, ¿no? La atribuíamos a que era acto pro y nos poníamos nuestro nombre con History y bromeábamos y tal. Y bueno, cuando empecé el canal de YouTube, pues me moló el tema de la coletilla esa de History. Y continuando un poco también, un poco representando lo que es la palabra History, ¿no? Que representa también la propia historia, ¿no? O un poco la movida que tú representas. Y en eso se quedó. Maka History. Ahí estamos. Bueno, esta pregunta es bastante sencilla de responder. Básicamente, si veis el banner de mi canal de YouTube, pone videojuegos, friqueo and more shit, ¿no? Videojuegos, desde luego. Friqueo, bueno, todo lo que me motiva o todo lo que me mola o cualquier cosa que se me ocurra, pues para mí es friqueo. O sea que cualquier cosa que te puedas y esperar, ahí está. Y more shit, pues eso, engloba también un poco comparándolo con el anterior punto que es friqueo. O sea, si te digo friqueo y cualquier mierda, pues básicamente es cualquier mierda te puedo subir. Pero bueno, centrémonos en la parte más importante que es videojuegos. Y generalmente, pues el juego que más me motiva o el juego que más he viciado estoy es el que subo. Estuve mucho tiempo subiendo Duelos Champions, he subido muchos otros juegos que voy probando y tal. Y ahora en este momento, pues claramente estoy subiendo Mobile Legends, que es el juego que estoy todo viciado y me encanta. Y bueno, ahora mismo el canal de YouTube es casi 99% Mobile Legends. Y muy contento que estoy. Bueno, YouTube, claramente lo que me ha ayudado es a poder continuar con mi afición de locutor de radio. Yo recuerdo con 8 o 9 años con una grabadora de cassette. También recuerdo con 12, 13, 14 años en radios, en radios de aquí del pueblo, ¿no? Como esa época de la radio fue maravillosa y estupenda. Y es una afición que llevo de toda la vida, ¿no? El tema de locución, el tema de radio, el tema de contenido. YouTube es un poco libre, ¿no? Porque puedes hacer el contenido que quieras, puedes ofrecerlo a todo el mundo, lo puedes ver cualquiera desde cualquier punto del planeta. Y eso te da pues una libertad que la propia radio no te daba, ¿no? Porque la radio te tenías que desplazar a la radio. Tenías que respetar un horario, tenías que gastar gasolina. Tenías que hablar un poco políticamente correcto porque, claro, no podías decir lo que a ti te diera la gana en una radio porque tenía cierta repercusión. Habían ciertas marcas que se publicitaban y, claro, a lo mejor si te oían decir una burrada, pues, bueno, dejaban de meter ahí billetitos. Entonces, bueno, la radio estaba muy bien pero no era libre como es YouTube. Así, YouTube a mí me encanta. Yo creo que es el medio perfecto para que la gente que tiene creatividad pueda ir dejando sus cosillas, sus perlas, sus movidas, sus cosas que se le ocurren. Así que por mí es perfecto. Yo creo que es genial para nosotros. Bueno, pues, cosas que me molestan de YouTube. La verdad es que hay cosas que molestan mucho. Y es que no se recompense realmente a la gente que hace buen contenido, a la gente que hace un contenido de calidad, ¿no? Que dedique muchas horas. Yo recuerdo al principio del canal, hacía unas reviews de videojuegos muy chulas, las podéis revisar por el canal. Y me tiraba horas haciéndolas, horas, horas. Y veías que no tenía una recompensa, era imposible de que esos vídeos llegaran a quien tenían que llegar. Porque a donde tienen que llegar esa gente ya está ahí arriba. Tú ves, es muy difícil de destacar. Entonces, pues, no apuestan por el pequeño YouTuber. Siempre le están dando un empujón muy grande a los YouTubers grandes, incluso a los medios, al nivel nuestro, pues sí, ya nos van apareciendo en páginas y tal. Pero a la gente de abajo, a la gente que está empezando, incluso a la gente que lleva mil suscriptores, no dan ayudas. Es muy malo, es muy difícil ese momento del YouTuber de poder arrancar. Entonces, yo creo que ahí sí que estoy un poco adicusto con YouTube. Debería ayudar a la gente de abajo. Porque abajo es donde vienen las ideas nuevas, las cosas frescas, las ideas más modernas. Si siempre están los mismos arriba, siempre vamos a ver en YouTube la misma mierda. Entonces, deberían ayudar a los de abajo. Bueno, de YouTube hay que mejorar muchísimas cosas. Hay muchas cosas. Vamos a empezar. A ver, lo primero que mejoraría, desde luego, es el modo online. El modo de stream, el competidor de Twitch. Twitch no puede ser la número uno en stream, estando ahí Google, estando en YouTube. Que esa gente no son unos mindundis que pasan por la calle. YouTube es Google y es una empresa que debería tener un sistema en condiciones para poder streamear y salir los juegos y un sistema muy intuitivo que no lo tiene. Aunque intenten vendernos el gaming este, no está del todo como Twitch. La gente prefiere Twitch. Entonces, hay que trabajar en eso. Segundo punto, sobre todo, la pastuki. La pastuki hay que mejorar, pero inevitablemente. Porque la gente que hace contenido no le llega un duro. Y la mayoría se lo llevan las redes y machinismas y TGN y no sé quién. Esa gente intermediaria no hace falta. El dinero para los que hacen el contenido. Y esa gente que se vayan por ahí a otras cosas. No nos queda nada más que morir en eso. Pero lo mejor es que Google directamente gestione y nos dé el dinerito a todos. Yo por lo menos creo que todos los youtubers tendrán cierta conexión conmigo en ese aspecto. Y tercer punto, un poco el tema de la lógica que saca YouTube con emparejarte ciertas personas. En el caso del Hombre Cubo lo comentaba, que él tenía... En mi caso, por ejemplo, en canales relacionados, pues bueno, yo tengo la suerte de que tengo a Paul, tengo a Luke Rey, tengo a Mova 2, que son gente que de verdad es un canal relacionado. Y entonces interactuamos. El problema viene cuando te ponen un compañero ahí, un canal relacionado que realmente no tiene nada que ver. O sea, en su caso del Hombre Cubo yo lo puedo entender, que tiene ahí al Gino Gamer que dices... ¿Qué me estás contando? Si Gino Gamer y yo no nos parecemos en nada. Pero bueno, yo creo que saben algo que has... Yo creo que están ahí atentos a algo que has hecho tú y bueno... Tú sabes bien, Javi, que por ahí tú vas metiendo los dedos y la gente se entera. Y te han puesto ahí al Gino de compañero. Bueno, ese es el tema un poco que me preocupa, ¿no? El tema cuando acabo un vídeo y automáticamente en vez de saltar un vídeo tuyo, te salta un vídeo de otro y dices... Vamos a ver, si estás viéndome a mí, pues lo más lógico es que cuando te acaba el vídeo te mande una sugerencia o un vídeo mío, ¿no? Y sin embargo hay veces que salta a otro muy distinto. Eso lo tienen que arreglar. Tienen que poner un algoritmo un poquito más complejo. Una pregunta dura y a la vez muy sencilla de responder. Realmente los suscriptores para un youtuber es todo. Es la razón por la que hacen los vídeos. Hacer los vídeos realmente porque alguien los ve. Si no hubiera nadie detrás no tiene sentido hacer nada porque es que nadie lo ve. Entonces tu contenido realmente es para ellos. Lo estás deseando mostrar cada día, ¿no? Estás haciendo el vídeo y estás pensando, ostras, qué guapo. Cuando lo enseñe, cuando le enseñe esto, cuando le enseñe lo otro, ¿cómo les va a gustar? ¿Le gustará aquello? Es una ilusión del propio youtuber pero de cara a los suscriptores que son los que lo ven. Entonces realmente la respuesta es sencilla. Es todo, 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 todo. Pues me veo desde luego un año más viejo, eso seguro. Y bueno, con toda la ilusión de seguir probando cosas y jugando sin parar. La verdad es que me decían el otro día, con 36 años, ¿cómo puedes hablar así, no? Pues mi cabeza aún tiene 17, 18, no mucho más. Y bueno, jugando y subiendo y haciendo cosillas, trabajando y dedicándome sobre todo al mundillo de los videojuegos que es el que más me apasiona y el que más me gusta. La verdad es que así espero estar de aquí un año. Pues bueno, yo creo que no hay que preocuparse de ese número. La verdad es que es un número que hay que verlo, tener ilusión por verlo crecer, obviamente. Pero no creo que haya que preocuparse, ni que analizarlo, ni que sentir que no sube o que sube a un ritmo distinto. Realmente el contenido es el que hace que todo fluya y el contenido es el que deriva tu canal a un lado o a otro. Así que John, realmente el consejo que le daría a todo el mundo es que ni siquiera le haga caso que no lo mire y que pase totalmente del número de suscriptores. Es algo simbólico. Bueno, pues el primer youtuber al que voy a invitar a hacer algo similar a esto es a mi amigo Johnny14, un compañero de aquí del mismo pueblo, un chaval con mucha ilusión. Un chaval que tiene mucha ilusión por darle a YouTube y está ahí creciendo poco a poco. Así que mi primer invitado es Johnny14. El segundo youtuber que voy a elegir para este reto es mi amigo Izan del canal Trizan SP. Sí, es un chaval que sube juegos de cartas, sube juegos de cartas online y la verdad es que lo conocí en la época de Duelos Champions. Se le ocurra mucho y es un chaval de aquí también de cerca, de Alicante. Y me gustaría echarle un apoyo ahí para ver, por lo menos conocerlo un poquito y ver las cosas que hace. Así que bueno, supongo que toda la gente también os gustará mucho. Y el tercer seleccionado es el amigo Dariq del canal Dariq TV. Sí, un chaval mexicano que sube Mobile Legends. Está muy bien. La verdad es que en estos últimos días lo he estado geando y me parece que merece unos suscriptores más. Entonces bueno, pues en cierto modo haciendo este reto y un poco colaborando entre nosotros, pues supongo que la gente lo va a conocer un poquito más y espero que le ayude. Así que estoy deseando ver un poco la historia de Dariq TV que nos cuente cómo fue todo. Bueno, esto de salir en vídeo, de salir frente a la cámara es un poquito nuevo para mí. La verdad es que puede ser que le coja el gustillo, quién sabe. Ya sabéis, si os ha molado este rollo, si queréis que haga preguntas y respuestas con temas de Mobile Legends y demás así en este formato, pues me lo dejáis por ahí abajo por los comentarios. Y quién sabe si me animo a hacer estas cosas más a menudo. Sin más, agradecer una vez más al hombre cubo que me haya invitado a participar en este juego, en esta diversión. De verdad, Javi, aquí estamos para lo que haga falta. Y bueno, mandar un saludo muy fuerte a todos los suscriptores del canal. Seguro que estabais esperando Mobile Legends, pero mirad, me han retado y no tenía más remedio que aceptar el reto. ¿Qué clase de youtuber o persona hubiera sido yo si no acepto esta movida? Estaba claro que había que aceptar. Y bueno, espero que os haya gustado este vídeo. Y espero también que los youtubers que he elegido, pues también se animen a hacerlo. Porque en verdad a mí me ha costado mucho trabajo ponerme delante de la cámara y montar esta movida. Soy totalmente nuevo en esto, así que bueno, espero que os haya gustado. Sin más, me despido. Ha sido un placer por mi parte. Nos vemos en el próximo vídeo. Bye, bye.